Puerto Rico ha sido pródigo en dar muchas cantantes muy buenas, todas muy buenas a través de todas las épocas. Cada obra ha tenido su sitio en la historia y un sitio de preferencia. Lo tiene la cantante que empezó con Tito Puente, precisamente, y que la van ustedes a escuchar ahora con la orquesta de Mandy Visoso, Sophie. ¡Qué manera de empezar, señores! ¡En grande! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!